Hola espectador Análisis al alosaurus de Dino-Ray Otaché un buen diseño, incluso tiene los tejidos orales tipo reptil, pero aún así no se salva de los errores El cráneo tiene fenestras marcadas, esto se debe a que se llegaba a pensar que los dinosaurios eran esqueletos andantes El real estaba relleno de músculos Las manos están pronadas, esto fue representación de ferocidad, sin embargo el real tenía manos supinadas, que serviría como para dar cachetadas mortales Por fortuna su tamaño no es tan exagerado Posee una coloración llamativa, color de azul con crestas moradas, aún más llamativas, y el vientre gris, haciendo uno de los depredadores más bellos Ahora el análisis al alosaurus del juego arcade Esta versión es muy diferente al de la serie, a excepción de los errores Más diferente por su coloración rojiza con adornado o manchas azules grises Con un tamaño poco más grande que dicha versión Según lo que leí por algún lado, esta versión es una especie ficticia Esto se debe a que la comunidad científica estuvo convencida de que la versión llamada alosaurus atrox representaba a la especie alosaurus fragilis Se suponía que era dicha especie, sin embargo se asemeja más a la nueva especie alosaurus hitmancini Dejando que alo de atrox se parezca al alosaurus fragilis Según una página fandom Así que por esto propongo una teoría Probablemente esta versión sea ficticia debido a su tamaño Ya que es bastante grande Incluso poco más a los reales O probablemente sea un saurofaganax O quien sabe Y bien, gracias por quedarte hasta aquí Nos vemos para la próxima Chao